Hola a todos y a todas, mi nombre es Laura, si no me conoces por aquí te dejo mi Instagram Hoy comemos juntos, donde puedes encontrar recetas ricas, fáciles y sanas En el vídeo de hoy os voy a enseñar 3 recetas de ensaladas fresquitas para llevarte a la playa este verano Y quien dice playa dice trabajo, dice donde tú quieras En realidad, ensaladas para llevarte en tupper y comer fuera de casa Bueno, uno de los objetivos de este vídeo es daros ideas de recetas de ensalada diferentes Un poquito más originales para salir de la típica lechuga tomate Os cuento, a mi me encantan las ensaladas con legumbres, creo que quedan espectaculares Y además la opción de legumbre de bote va genial, es económica, es saludable y está riquísima No me quiero enrollar más, os cuento algún detalle de cada ensalada y nos vamos directas a prepararlas La primera que voy a preparar es una ensalada de garbanzos con aliño de hierbabuena Que va a quedar súper refrescante La segunda es una ensalada de lentejas con manzana y hierbas provenzales Que es de mis favoritas, me gusta muchísimo Y la tercera va a ser una ensalada de patata con aliño de mostaz Así que como os he dicho, no me enrollo más y vamos a prepararlas Para esta receta vamos a necesitar garbanzos cocidos, pepino, aguacate, tomates cherry, cebolla morada, queso feta Y para el aliño, limón, hierbabuena y aceite de oliva Música Música Gracias por ver el video. 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 Y de verdad, delicia. Así que nada, no me enrollo más y vamos a prepararla. Para esta receta vamos a utilizar lentejas cocidas, queso grana padano parecido, un trozo de manzana, un trozo de cebolla morada y hierbas provenzales. En esta receta es importante que no os dejéis ningún ingrediente, ya que el conjunto de todos hace el equilibrio perfecto. Pues segunda ensalada lista. De verdad, tenéis que probarla porque esto es gloria. Yo sé que desde fuera se ve como una ensalada súper básica y súper simple. Como que no destacaría nada, pero os prometo que la combinación de la cebolla con el queso tipo parmesano, grana padano o incluso el queso viejo de Mercadona que también os lo recomiendo muchísimo. La manzana dulce con la cebolla que no sé si lo he dicho ya, creo que sí. Bueno, en definitiva, la combinación de todos los ingredientes y crucial, las hierbas provenzales, que parece una tontería pero son necesarias y le acaban de dar el toque a la ensalada. Amigas, no os la podéis perder, esto es gloria, de verdad, no os miento. Vamos con la receta número 3, nos despedimos de las legumbres y le damos paso a la patata. Os cuento un poquito más sobre la receta antes de ponerme a cocinarla. Va a ser una ensalada con base de patata cocida y va a llevar también pollo, tomates cherry y una vinagreta de miel y mostaza. Es posible que acabe entrando algún otro ingrediente, pero en principio esa va a ser la base. ¡Ah! Y rúcula, ¿ves? ¿Cómo faltaba algún ingrediente? Rúcula también va a llevar. Pues eso, que soy una chapas. Vamos con la tercera y última receta. Lo primero que vamos a hacer es coger unas patatas y cortarlas con piel en cubitos de este tamaño aproximadamente. Y las vamos a hervir en agua con sal hasta que estén blanditas. Para esta receta vamos a necesitar patatas cocidas, pollo a la plancha, unos brotes de rúcula y tomates cherry. Y para la vinagreta vamos a utilizar limón, mostaza, miel o sirope de ágave y aceite de oliva. Y tercera ensalada lista. No la he probado más que lo que se me había manchado el dedo sirviéndola con la vinagreta. Y... He probado un mililitro de vinagreta de esta ensalada y ya sé que esto es un 10. Yo ya he comido, son las 4 de la tarde, pero me da igual. Esto merece la pena probarlo. Vamos allá. ¡Brutal! Bueno, pues además de ser unas ensaladas riquísimas como ya habéis visto, quiero contaros una cosa importante e interesante. Voy a intentar explicarlo de la manera más fácil y simple posible. Los alimentos como la patata, el boniato, el arroz, las legumbres, el trigo sarraceno contienen almidón. El almidón es una sustancia que cuando el alimento se cocina se vuelve súper absorbible por nuestro cuerpo. Pero cuando ese alimento, en cambio de comerlo cocinado, pasa por un proceso de enfriación en nevera, ese almidón se transforma y se convierte en almidón resistente. Este almidón resistente no puede ser digerido por nuestro estómago, así que pasa directamente a nuestro intestino y es un alimento fabuloso para toda nuestra flora intestinal. Así que si nos comemos estos alimentos en frío o recalentados, también sirve si los ponéis en la nevera y los volvéis a calentar, los convertimos en alimentos prebióticos. Como os he dicho, son alimentos que alimentan nuestra microbiota. Y bueno, podéis investigar por internet, pero algunos de los beneficios de los alimentos prebióticos es que son antiinflamatorios, antitumorales y beneficiosos para nuestro sistema inmune. Así que ahora que ya sabes que estas ensaladas están deliciosas y que además son súper beneficiosas para tu organismo, no te queda ninguna excusa para prepararte una de estas recetas. Pues bueno, gentita, hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría hacer un ranking de las tres ensaladas, pero a mí es imposible porque están las tres deliciosas. Os animo muy fuertemente a probarlas, creo que os van a encantar. Si las probáis, me comentáis, que quiero saber qué os parecen. Y nada, espero que os resulte de utilidad. Espero muchos taparse en la playa con estas recetas o en el trabajo, que no tenga tanta suerte. Pero espero que las disfrutéis mucho. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!